¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¿Qué haces? ¡Hola, muchachos! Tenemos una pregunta con Chucky que tiene que responder bien fuerte porque Chucky ya nos llevó la orejita nos escuchó y ya está bien visto, ¿ya? ¿Ya, niños? ¿Quieres ticket? ¡Sí! ¿No puedo decir, Chucky? ¿No? No, muy mal. ¿Quién quiere ticket? ¡Sí! ¡Sí! Entonces yo, ya bien fuerte. ¡Yo! ¿Quién quiere ticket? ¡No! Chucky, no te vayas. Chucky, no te vayas. ¿Quién quiere ticket? ¡Yo! ¿La última vez? ¡Laura! ¿Quién quiere ticket? ¡Yo! 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 Ahora tenemos que votar. Mira. ¿Quién quiere jugar en cinco? ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Ya niños! Juntando la vuelta de... ¡Uno! ¡La vuelta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Soy la niña recogen! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡No! ¡No! ¡Ricocie, Sophie! ¡Ricocie! ¡Ricocie! ¡Licocie! ¡Yayy! ¡Ahí! ¡Ay, Sopie! Gracias.